A primeras horas de la mañana, la revista Lecturas lanzó por todo lo alto su nueva edición semanal que llegaba con noticias de gran interés general y, en esta especial ocasión, es Terelu Campos la que consigue la entrevista más íntima tras dialogar con su colega de Telecinco, Jorge Javier Vázquez. En dicha publicación, se puede apreciar cómo el conductor de Sálvame se abre en canal con la colaboradora de Viva la Vida y habla de diversos temas, entre ellos, hace especial hincapié en el amor, el trabajo y el gran dolor que trae consigo desde la partida física de su amiga y compañera de plató, Mila Siménez. Es como si tuviera una foto fija de Mila en el cerebro. No se me va de la cabeza. Tras estas palabras, el presentador de televisión desveló que se sentía muy identificado con la periodista fallecida el pasado 23 de junio de 2021, a causa del cáncer de pulmón que le fue diagnosticado un año antes de su deceso. La portada de lecturas con Jorge Javier Vázquez como protagonista de la misma. Con Mila me sentía muy identificado en la manera de vivir sus miedos, sus inseguridades. Me sentía muy comprendido por ella. Sin duda, el escritor nacido en Badalona estaba frente al reportaje más sincero de su vida y, a decir verdad, cedió su entrevista más privada a Terelu Campos por haber sido una gran amiga de la tertuliana sevillana. Eso sin contar que escogió al medio para el que también trabaja para dar la exclusiva. Finalmente, Jorge Javier Vázquez optó por recordar cómo vivió los días previos a la partida de Mila Siménez y confesó lo duro que fue para él tener que decirle adiós. No obstante, resaltó lo importante de poder abrazarla hasta el final de su lucha contra esta temible enfermedad. Mila me hizo un gran favor dejándome despedir de ella. Salí de la habitación con un chute de vida. Salí de la habitación con un chute de vida.